¡Ahí llegaron los mejores bajeadores de la gran furia de Jerko! ¡Cuidado, cuidado, Quilaguara! ¡Cuidado, guacuac! La malva con zar, la malva cholita, en cualquier campo florece. La malva con zar, la malva cholita, en cualquier campo florece. Así lo mismo, joven soltero, en cualquier cama amanecer. Así lo mismo, joven soltero, en cualquier cama amanecer. El hombre con dos mujeres, cholita, medalla de oro merece. El hombre con dos mujeres, cholita, medalla de oro merece. La mujer con dos maridos, cholita, quinientas patadas merece. La mujer con dos maridos, cholita, quinientas patadas merece. ¡Compadre, acá está tu medalla! ¿Por qué, compadre? Por estar con dos cholas, compadre. ¡Ay, qué rico, compadre! Tu dirás que estoy llorando, cholita, tu dirás que estoy sufriendo. No lloro ni tengo pena bandida, gran vida estoy pasando. No lloro ni tengo pena bandida, gran vida estoy pasando. ¡Compadre, acá está tu medalla! 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 ¡Gracias!